En el vídeo de hoy vamos a analizar los dos partidos, el de la Austria-Macedonia que terminó ayer, que terminó con esa victoria del equipo austriaco de Álava al jugador que acaba de firmar por el Real Madrid y ganó 3-1 a la selección de Macedonia y el partido que acaba de terminar hace unos minutos entre la selección de Escocia y República Checa. Y ha ganado República Checa por 2-0. Bueno, pues vamos a empezar con el primer partido, el de ayer el de Austria-Macedonia. Vamos a empezar con la alineación de Macedonia que salió con Dmitryoski en la portería, defensa de 5 con Nikolov, Ritowski, Veloski, Mulisi y Adioski. Dimeo campo salió con Vardy, Adem y Yermas y arriba con Drayoski y Bendev. El otro tercer gol fue Bendev y fue un partido que en Macedonia se mereció muchísimo más y el resultado fue muy engañoso porque en los últimos minutos del partido Macedonia iba 1-1 pero luego ya llegaron los dos goles de Austria en los últimos minutos. Y la selección de Austria que salió con Betzmann en la portería y en defensa de 3 con Dragovic. Dragovic alaba al jugador de Real Madrid que jugó de libero en la posición de los 3 centrales en el medio. Este sería alaba de los 3 centrales en el medio. Pues no tendría un liberado de toda la vida. Luego con Interer. En cambio campo salió con Lainer que metió un gol. Con Leimer, no confundáis entre Lainer y Lainer. Son dos jugadores distintos. Luego Slayer, Schapinger, Ulmer, Bumengani, Galloski y los autores de gol fueron pues Lainer. Y ya la... Pues bueno, este fue el partido. Darán un poquito el partido. Para mí Macedonia hizo un buen partido. Era su primer partido en la historia de una Eurocopa para Macedonia. Y no jugaron nada mal. La verdad que jugaron a... En la primera parte se encerraron más. Pero la segunda fue un equipo que con el 1-1 iba por la victoria. A lo mejor si se hubiera quedado defender podría haber empatado. Pero bueno, fue un equipo muy valiente. Y que los minutos más... Digamos, más importantes donde podría haber aguantado el resultado. Se fue al ataque y bueno, les llegaron dos goles de Austria. Ante Austria. El primero que fue Darzunf en los centros increíbles de Alaba. El jugador de Real Madrid que empezó el partido jugando de libero. Digamos de central. Y luego se cambió como de lateral. Cambió de posición. Y luego pues... También jugó... Lo he hecho. Como habla la blota. Alaba empezó de central, de libero. Y luego se cambió la posición de lateral ya en los últimos minutos. Para llegar más al ataque. Y eso fue lo que le dio ese puntito de valentía. A Austria. Que consiguió su primera victoria en la Eurocopa. Ya que nunca había ganado ninguna Eurocopa. Esta era su tercera... Su tercera... Competición de Eurocopa en la que participaba. Y bueno, consiguió ganar. Y ahora vamos a ir con el otro partido del vídeo. Que acaba de terminar hace nada. Escocia-República Checa. La República Checa. Que ha terminado con la victoria del equipo de la República Checa. Por un 2-0 partido. Que para mí, Escocia se ha merecido muchísimo más. Porque ha tenido un montón de ocasiones. Pero bueno, al final... La República Checa ha sabido jugarlo muy bien. Y ha marcado dos goles. Que eran tres puntos de oro. Ya que en este partido el que ganara pues... Saldría muy bien, la verdad. Así que vamos a empezar con la alineación de Escocia. Que ha salido con el Marshal en la portería. Defensa 3 con Hendry, Hanley y Cooper. Luego ha sido un 3-5-2. En el carrilero Robertson. El mejor jugador de la sección. Escocesa, sin ninguna duda. Y el de Liverpool. Que ha jugado muy bien. Ha tenido alguna ocasión. Luego con McDominay. El del Manchester United. Esos son los dos jugadores más... Los mejores de la sección. En el mío campo con McQueen. Astro. Neil O'Donnell. El otro carrilero O'Donnell. Y arriba con Ryan Chris Day. Y Dix. Tuvo Dix una ocasión también muy clara en la primera parte. En la primera parte. Y luego ya en la segunda parte. Sería Ryan Chris Day, Borges Adams. El jugador del... De Soh Antoni. Y ahora vamos a ver la alineación de... De la República Checa. Que la que tenemos. En portería con Baclick. El portero del Sevilla. Que seguro que todos le conocéis. Kufa, el lateral derecho. El lateral del West Ham. Ha hecho un partidazo, la verdad. Centrales han sido Celusca y Galas. Y en la otra lateral, Boril. En medio campo para Kral. Y luego ha sido sustituido ya en la segunda parte por Goulds. Y el otro pivote, Zuzek. Luego Masopus. Darida, el capitán Darida. Ha hecho un muy buen partido también. Y luego Janko. Y Zik. Bueno, Zik ha sido el emipi del partido. No sé si se lo han dado. Pero para mí ha sido mejor. Porque ha marcado los dos goles. Zik. El delantero. Que es el... El jugador que más... Que en fichajes ha sido. Que más han pagado por él. En la historia de un jugador de la República Checa. Y ha marcado un golado en la segunda parte. El segundo gol. Desde el medio campo. Desde el medio campo. Tras un tiro... Que iba a tener dirigido a la portería. Y que no ha podido hacer nada reportero. Porque ha sido un verdadero golazo. Y el mejor de lo que llevamos de Eurocopa. También quiero hablar de Janko. El extremo de la selección de la República Checa. Que también es un partidazo. La verdad que ha tenido un montón de ocasiones. Es un jugador muy veloz. Tiene buen toque. Y luego también ha podido marcar algún gol. Y en más de hablar de ese partido. Pues... Escocia que empezó. Pues eso. Su peligro llegaba... El peligro que ellos hacían. Era por la banda izquierda. Por la banda izquierda. Con... Con Roberson y con McDonene. Los dos jugadores más... Más técnicos. Y luego pues siempre buscaban mucho el centro de Roberson. Que es un jugador que... Pone muy buenos centros. Y... Pues luego... McDonene no me ha gustado. Hemos hecho su partido. No... Ha sido un partido la verdad que bastante malo de Escocia. De Escocia. Quitando a Roberson. Y a mejor a Hendry o a Hanley. Los dos centrales. Pero por lo demás ha sido un partido muy muy discreto de... De Escocia. Que se mete en un lío bastante grande. Porque... Este grupo es el de Inglaterra, Croacia. Escocia y la República Checa. Y... Y ahora mismo... Y ahora mismo... Los dos partidos que le quedan a Escocia son los dos mejores de grupo. Que son la Croacia de Modric. Y Inglaterra. Así que lo va a tener muy complicado. Pero bueno... A lo mejor... Le quedan todavía dos partidos. En los que seguro que se van a dejar la vida. Y hay que hablar más. Yo creo que no hay más que hablar. Que ha sido... Pues eso. Un partido muy vistoso. Ha tenido bastantes ocasiones. Y que ha terminado con la victoria de... Con la victoria de 2 a 0 de... De... De la República Checa. Así que... De la República Checa. Así que bueno... Dar un fuerte like. Hoy ya no voy a subir más vídeos. Seguramente. Ya que el Bolonia... El Bolonia-Elovaquia. Le subiré mañana. Ya que hoy no creo que me dé tiempo. Igual que mañana subiré... El de España-Suecia. Incluso puede que también suba el del... El Chile-Argentina. Que... Que va a ser eliminatoria de... De la Copa América. Que empezó ayer. Del Brasil-Penezuela. Así que bueno... Hasta el próximo vídeo. Y adiós.